Música Les damos la bienvenida al primer reporte de noticias de este miércoles 26 de febrero del 2014 A continuación los titulares Ley de portabilidad numérica reduciría el delito de extorsión Fuerza interagencial interviene en los aeropuertos de Honduras Suben las ganancias del estatal brasileño Petrobras en un 11% interanual Las autoridades hondureñas pretenden reducir el delito de extorsión Una vez que entre en vigencia la ley de portabilidad numérica Que se aprobó hace más de dos años en el Congreso Nacional A la fecha la ley no había sido aplicada debido a que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel Estaba trabajando en el reglamento el cual ya fue publicado en el diario oficial Agaceta Por lo que se espera que el 30 de abril entre en marcha La portabilidad numérica consiste básicamente en que el usuario de determinada empresa operadora de telefonía celular Será el dueño de su número de teléfono independientemente que cambie de la compañía de servicio Las autoridades hondureñas al implementar esa medida buscan reducir el número de delitos Que se cometen a través de los aparatos celulares tales como la extorsión y el chantaje Un experto en el tema de extorsiones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal Señaló que en Honduras existe un completo descontrol en los registros de teléfonos e incluso de vehículos Lo que hace sumamente difícil las investigaciones En tal sentido con la implementación de la ley de portabilidad telefónica numérica Al momento de una extorsión se sabría a quien pertenece ese número telefónico Y de ahí partiría la investigación A raíz de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en México El tema de las extradiciones en Honduras se ha retomado A criterio del diputado nacionalista Osvaldo Ramos Soto La Corte Suprema de Justicia es quien debe proceder al respecto A los juzgados le corresponde a los órganos jurisdiccionales Y en el caso de la extradición únicamente esto le corresponde a la Corte Suprema Yo respeto el criterio del licenciado Oscar Álvarez Él evidentemente se ha dedicado más que yo porque yo soy abogado Él ha sido secretario de seguridad en el gobierno del presidente Maduro Y en el gobierno del presidente Lowe No sé si este sea el momento Pero en cualquier momento que se presente una acción Orientada a solicitar la extradición de un hondureño o de un extranjero Que conviva con nosotros pues tiene que proceder La actividad jurisdiccional que desarrolla en este caso Única y exclusivamente la Corte Suprema de Justicia Los afrodescendientes del país y particularmente del departamento de Colón Se oponen a la creación de zonas de empleo y desarrollo económico Sede popularmente conocidas como las ciudades modelo Porque en su opinión harán desaparecer a sus comunidades Realizar es presentar un recurso de inconstitucionalidad Contra lo que son las sedes anteriormente conocidas como las red Que en este momento en Honduras lo que se está haciendo es Presentar la... aprobar las mismas leyes Nada más que con diferentes nombres Y eso sí nos... Bueno el recurso afecta varias partes Uno es la soberanía nacional La autonomía que tenemos como pueblo Incluso tememos a que puedan desaparecer Algunas de nuestras comunidades garífunas en el departamento En la zona norte Específicamente en el departamento de Colón Algo que nos tiene sumamente preocupados Ya que aparte que no se está dando el método de lo que es el CPLI La consulta previa, libre e informada Entonces para nosotros este proceso no se ha manejado con transparencia en ningún momento No conocemos exactamente aún todavía después de tres años de estar en este movimiento No conocemos exactamente donde se va a establecer lo que es la primera ciudad modelo Primero se decía que era desde Trujillo hasta el río Sico Ahora se menciona Choluteca y así sucesivamente Se van presentando diferentes asuntos pero con la misma intención Hacemos una pausa para que vea la sección de las divisas Un contingente de 300 elementos pertenecientes a diferentes organismos de seguridad del estado Que conforman la fuerza interagencial Intervino la mañana de este miércoles los cuatro aeropuertos internacionales de Honduras En el aeropuerto internacional de Toncontín en Tegucigalpa La fuerza interagencial compuesta por unos 60 miembros Acompañados de caninos, detectores de bombas y explosivos Estuvo encabezada por el director nacional de servicios especiales de investigación El comisionado Rubén Martel García No permitir ningún tipo de ilícitos y darle seguridad al viajero En beneficio de la población instruyó Martel a los miembros de la fuerza Quienes conformaron dos anillos de seguridad en la terminal aérea capitalina El oficial indicó a los periodistas que el trabajo es de prevención, seguridad y control En los cuatro aeropuertos mediante la prevención del delito en sus diferentes modalidades Vamos a ejercer presencia Esta es una fuerza interagencial de seguridad aeropuertuaria Integrada por miembros de la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea La Dirección General de Migración y Extranjería Dirección Ejecutiva de Ingresos Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado Contra Inteligencia y otras unidades, explicó Martel Añadió que lo mismo sucedió en el Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula En el Aeropuerto Golosón de la Ceiba Y en el Juan Manuel Galvez de Roatán en el Caribe Hondureño Juristas internacionales en materia de derechos humanos Llegaron ayer al país para ser observadores del proceso En el que será nombrado el nuevo Ombudsman Hondureño Y estamos aquí el día de hoy y en los próximos días porque consideramos que este, sin duda alguna, es un momento histórico para la consolidación democrática en Honduras A partir de los hechos lamentables ocurridos el 28 de junio del 2009 hubo una particular atención de la comunidad internacional en lo relativo al respeto y a la garantía de los derechos humanos en este país Como ustedes saben, por ejemplo, en noviembre del 2010 El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió o sometió al país, a Honduras, al proceso del mecanismo del examen periódico universal En ese proceso de evaluación del cumplimiento de las obligaciones del Estado Hondureño en materia de derechos humanos No es sorpresivo y no es casualidad que al menos tres países del mundo recomendaron al Estado Hondureño el fortalecimiento específicamente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos En relación al tema anterior, el Partido Liberal no tirará ninguna línea para la elección del próximo comisionado Pues aseguraron que elegirán al mismo tomando en cuenta sus cualidades para el cargo Miren, no nos hemos reunido hasta hoy a las 3 de la tarde, tenemos reunión con la bancada del Partido Liberal Para ver cuál va a ser nuestra posición, a quién vamos a apoyar O si ya tenemos algunos candidatos dentro del Partido Liberal que podríamos proponer Pero hasta el momento no está nada definido Ahora yo le hablo por mí Si a mí me pregunta si yo votaría por Ana Pineda le diría rotundamente que no Porque ella irrespetó el derecho universal como es la libertad de expresión Siempre fue la primera en querernos poner un bozal Entonces cómo podría ser ella representante mía para defender mis derechos humanos Si a ella no le importan los derechos de la prensa Ve ahora los informes internacionales Un 11% interanual subieron las ganancias de la petrolera brasileña Petrobras en 2013 La empresa alcanzó los 23.570 millones de reales Unos 10.000 millones de dólares en ganancias Impulsada por mejores precios en los combustibles y una mayor producción de derivados Pese a esto, en el cuarto trimestre de 2013 Las utilidades retrocedieron 19% respecto al mismo periodo del 2012 Y anotaron 6.281 millones de reales Unos 2.600 millones de dólares La caída fue menos del 35% que esperaban analistas del mercado Las ventas de activos aportaron a la empresa durante el 2013 Unos 8.500 millones de reales a sus arcas Cerca de 3.600 millones de dólares, dijo la compañía En tanto, la producción de petróleo y gas natural Totalizó los 2.5 millones de barriles por día en 2013 Un 2% inferior al del año anterior Esto debido principalmente a postergaciones en el inicio de producción de dos nuevos sistemas Un desgaste natural de los campos y la venta de algunos activos Petrobras asegura que las reservas probadas de Brasil Alcanzaron los 16.000 millones de barriles Un alza del 1.6% respecto del 2012 Con índices de reposición de reservas del 100% por 22º año consecutivo El presidente de Estados Unidos, Barack Obama Advirtió el martes a su par afgano, Hamid Karzai Que está preparando una retirada total de las tropas en Afganistán Aunque no descartó alcanzar un acuerdo bilateral de seguridad Para mantener una misión después de 2014 Ante la negativa de Karzai de firmar el acuerdo que le propone Washington Obama dijo que no le queda al Pentágono otra opción Que seguir adelante con el retiro total de las tropas Karzai afirma que el acuerdo debe ser responsabilidad de su sucesor Que será elegido en abril Estados Unidos se retiraría tras haber permanecido en el país por 13 años La intervención fue iniciada luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 Con el objetivo de desplazar a los talibanes del poder Acusándolos de brindarle apoyo al Qaeda y a su líder Osama Bin Laden Si las tropas norteamericanas abandonaran por completo el territorio Se abriría un periodo de incertidumbre en un país cuyo gobierno es muy frágil Y debe su supervivencia al apoyo internacional Solo el mantenimiento de las fuerzas armadas afganas tuvo un costo en 2013 De unos 6.500 millones de dólares Asumidos en su mayoría por Estados Unidos Los invitamos a que estén pendientes de nuestro siguiente reporte informativo de este miércoles